Esta noche sin vacilación. Ay, qué maravilla. Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? Ay, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Una foto. Más bien era una foto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¡Sóbrala, súbrala! ¡Toma! ¡Llíme de lado de aquí! ¡No! ¡No! ¡Sána asesina! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Válenla! ¡Títanme, gorriado! ¡Títanme! 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 ¡Ay, qué mierda!